Y de acuerdo a la información proporcionada desde el interno de la Junta Nominadora, Celino Aguilera Amador, consejero, consejero del Consejo de la Judicatura, es quien encabeza la lista solicitada o propuesta por la Embajada Americana de quien no tiene confianza. Repetimos, de acuerdo a la información de Radio Globo y Globo TV, Celino Aguilera sería uno de los aspirantes a magistrados que no goza de la confianza de la Embajada Americana. Igual sucede con el abogado Ives Disco Avarillas, que ha sido integrado en esta lista que propone la Embajada Americana. Nelson Danilo Mairena Franco. Nelson Danilo Mairena Franco. Rafael Conan Argueta Burtet. Gustavo Bustillo Palma. Jorge Alberto García Martínez. Carlos Humberto Midense. Bueno, este Carlos Humberto Midense, estamos por confirmarlo en los próximos minutos, porque aparece ahí, pero hay un pequeño y leve, pero está por confirmarse. Carlos Humberto Midense. Rubén Rivera Flores. A estos primeros nueve nombres, Radio Globo y Globo TV ha tenido acceso. Nueve de los 24 que ha solicitado la Embajada o que la Embajada Americana ha enviado y sobre los cuales tiene algunas reservas. Agradecimientos a ti, a la Embajada Americana, porque zeigenciarán que tenga una emergencia Se revive la Embajada, Cuando les ejime sacó, ¿Felga que necesito म es